¡Aplausos! ¡Aplausos! ¿Qué te dio vergüenza volver con julie? Ya no andas cuerequeando delante, ya na' plena Tu vida noche y el día será, sólo te lo pides Airedo a quien se ha vuelto, después de todo un año Por ese vestidito que yo te regalé ¡Tolos con tus alhamas! ¡Me hubiera hecho mal! Dios, que bien que te ha portado el viento como ayer. Que te ha engañado por tu mundo de promesas, que hoy volvés arrepentida, que recién le comprendés, que te ves y se acabaron tus delirios de grandeza hoy. Hoy tenés el reto mi pobreza, que vos enriqueces vos, y vos estoy seguro que habrás echado afuera y que te dio vergüenza volver. Con el pulir, ya no hagas la cual peando de la playa la perna, tu vida en noche y en día será un lleno festín, de la aleja que ya muerto después. Que tuve un año, con ese vestidito que yo te regalé, tus ojos, tus anajas, me hubieran hecho daño. Que bien que te ha portado el viento como ayer.